Visito por favor, un momentico con la mami que estoy en consulta Che, pero no No, 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 no Escúchame a mí Che, pero no No, 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 no Aló ¿Cómo fui yo? Aló Yo no soy tu mamá Aló Tienes que arrepentirte Che, pero no No, 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 no El que tiene la verdad El que tiene la verdad No, 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 no No puede grabar Pues estamos perdidos, pastora Pastora El sistema Ema 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 Pastora, ¿cómo sí? El sistema Ema 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 Aló El sistema adámico, que es el sistema caído que no gobierna Está en nosotros porque la invalidación de la neurocognición Está en nosotros porque la invalidación de la neurocognición Está en Aló Está en Está en De la neurocognición Aló Está en Yo soy neuroscientífica El sistema Ema Ema ¡Haló! Deme un segundito. El sistema, tema, 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 tema. Permita para acá. El sistema, tema, 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 tema. Deme un segundito. El sistema, tema, tema. No, deme un momentito. Cambridge, ¿qué? Repítanme, international diploma. No estoy entendiendo el adjunto.